detrás del floc lo matan a floc ooooh creo que nunca los habia visto pelear juntos ooooh salio hola gente hola chicos como estan? somos ari y reno reaccionando a otro episodio de attack on titan un capitulo tranquilo no paso nada estaban en el bosque conversando estaba Hange haciendo el estofado y tratando de llevar la fiesta en paz hasta que Yelena empezó a meter su veneno tu mataste ahí, tu hiciste hasta que ya no se aguantó si porque Reiner le contó lo que hizo con Marco le pegó el patrio a Gaby se disculpó y llegaron al puerto y está tomado por los yagueristas si y quien esta ahí de reen? la señora asumadito floc la tiene así con la pistola en la cabeza bueno vamos a ver que paso de este capitulo no se olviden de darle like y suscribirse al canal para mas contenido empezamos en 3, 2, 1 quien esta viendo eso? a ellos no? viendo el puerto y estan con los cañones esas lanzas y todo eso lo organizó floc quiero nave ah mira me parece que raro verlos juntos si se odiaban si es como que el primer paso que deben dar si es como que el primer paso que deben dar que paso? que fue? no entendí traidor ya estan viendo allá te le parece una momia no? el poder de que? de los titanes ah ok osea que no es atacar porque ya no? mmm tienen que armarlo y esos mecánicos pero tienen que si ellos los van a matar si ellos los van a matar que hacen? los matan o los matan a ellos mmm armin descubrió que ella era la hembra claro que no les queda de otra no no soy como tú claro ah como ellos tienen titanes ellos pueden ir no? armin te lo mentira de titan pero armin se convierte en los matas a ellos ah ah el vapor es de los titanes abajo caminando? no se se supone no? Puedes ganarle, pues, ¿no? Exactamente donde ella sabe el plan, pues, ¿no? ¿Sí? Uh, ¿le rompí el brazo? ¡Esa loca! Tal vez Tal vez ¿Qué pasó? Que es una niña No pueden estar haciendo eso en frente de las niñas Verdad, esta noche, él seguía fiel a su ideología, ¿no? De que ellos eran demonios Reaccionó más rápido que David Sí Obvio Dos mil años después ¿Ves? Se hagan chauro ¡Pues contéstale! ¡Puedes darle la espalda! ¿Qué? ¿Sin ensuciarse? Él no va a ir Claro pues O sea, creo que más bien se refiere a que Armin también va a ir ¿Los tiene amenazados? Sí, son los rehenes prácticamente Claro, si los están matando uno por uno ¿Por qué los están matando? ¿Qué quiere? Sí Eso es verdad, nunca van a parar los matanzas ¿Entré yo mismo por mí? Sí Creo que la mate, ¿no? Y es la líder de ellos Esa es no pasa por aliado ¿Qué está pasando? ¿Qué dice? ¡Le cree! ¿Qué dice? ¡Se le cree? Sí le lo creo Le han puesto explosivos Se unieron a Marley Ah, están sospechando eso ya Como que siguen desconfiando, ¿no? Están poniendo esa cara fingida Ya los traicionaron Esa cara es muy obvia Sí Creo que les han creído, pero no del todo Ahorita viene Floch Floch no le cree Ya desconectó Pero no pueden hacer nada sin los mecánicos ¡Ya, esa cara! Sí No se la creyó ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué? Todos están tensos ¿Mi casa? Sí Uy, mi casa Y es su familia, hijo, ¿no? Sí Uy, no Son todos ellos contra No Sus amigos Sus compañeros ¿Quién le disparó tan rápido en la cabeza? Ah, ya Ok ¿Ellos son los Asumbito? Asumbito, sí Asumbito Asumbito es ella Y ellos todos pertenecen a Hisuro ¿Qué? ¿Los armando? Pero Armin es titán Armin es titán, sí Sin más ni menos, ¿ah? No 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 Mierda, ¿le volaron todos los dientes? No Es amigos Que el Estado sirve en las guerras, pues, ¿no? Ajá Ah, acorazado ¡Annie! Detrás del Floch Se matan a Floch Se tiró Connie encima de él, ¿no? Sí Y Ibai también está viendo Ah, Annie Y el acorazado Oh Como mosquitas Sí Creo que nunca los había visto pelear juntos No, pues Oh Salió Salió A mí también Sí Me había olvidado Que Annie era experta Pateando personas Era Connie Ah, sí Era Connie No Das, ¿no? Ya está recuperando Con A Connie Armin No se lo convertí Creo Porque eso Porque eso está Como que curando ¿No? ¿Es el 3-2? Sí ¿Pero yo qué? No puede Duele hacerlo Duele hacerlo A tus compañeros Amigos 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 Yo estaba pensando Di, arrepiéndete Y pásate a nuestro bando No sé Algo, ¿no? Pero ya están en un modo muy radical Cada uno cerrado en su posición Y todo fue culpa de Floch Sí Les han lavado la cabeza A todos Y ya están peleando Ryder con Annie Sí Están matando como mosquitas Literal Bueno, ya nos vemos entonces Hasta la próxima Chao Tenéis like